sí como la rodilla pero en europa mes y la pulga aquí desde siempre si 180 no cuánto mide mes y europa de la pulga aquí nosotras mola pura y quiero mandar un saludo saludito muy especial para así el amor de mi hermana a mí a todos los nietos muy especiales para michael steven rodríguez hasta donde la bandera arabia no de color para él entonces bendiciones y también un saludito muy especiales para alejandro morales corazón porque luego se me olvide y luego me están ahí regañando también para martín ramírez bendiciones la patita gordita el andariego dice que le diga bueno pues saluditos para el andariego bendiciones y la jessica está gorda la jessica está recuperando la jessica está aquí como la guapa la jessica está aquí como la guapa y ya no ella parejo para arriba aquí hay de todo la jessica está gordita porque aquí va a ver la jessica está gordita No, por hecho No, es que sí Es que ya te lo quiere Antes era Yaili Ahora es Karol G Por eso hiciera Que ya va para abajo Yo a ver si me he tenido No se ve ni gordo No se ve ni flaco Ah, no es que aquí ya ve así Toda la gente ¿Qué le pasa, chogro? ¿Qué enfermedad tiene? Incluso nos daban que ya no tendrán No se ve demasiado seca Es que a ver, que me estaba oliendo Para nosotros, man No pongaste el parabola Agarrate el parabola ¿Sigamos caminando, pues, mucho? Para vos ¿Para vos? Sí, también me muestro Andamos a caminar Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ay, vieran que tengo ganas de tomar agua El lado Sí, me sí Hoy sí, no Vieran que quizás el lado del que hay mucho calor No sé, pero hay Pero yo siento este calor ¿La madrugada? No, yo siento este calor Y lo soporto Pero yo en Tacachico no lo soporto Yo me iba por la sombra Se sabe bien o se siente Como un fuego por dentro Cuando se le pegara el aire Se siente el fuego por dentro Y la zona alta, o sea Y a ver, ¿qué será? Yo ya no aguanté Dije yo, no Dije yo, aunque sea arena ¿No? ¿Por qué crees que me voy a quitar el pantalón? Yo no aguanté el gran vapor ¿Sabes? También dicen Los reflejos en la agua Y no era arena Y no era arena Como ahí estábamos en la laguna Una laguna La pecera O sea, como Acuérdate que esa agua Está entretenida Y sale como vapor Calienta ¿Por qué no soportaba? Yo por eso me metí Yo lo metí Y me salí Dijeron ¿Es más caliente aquí o allá de ustedes? Aquí Y les dije Yo desde que llegué Porque desde que llegué Se siente Y yo creo que ellos dicen Hasta ellos dijeron Que allá es más caliente Y obviamente Estábamos también Como que en un hoyo No viéramos la subida Y no quedas ni una brisa Eso Ah, otra cosa Cuando iban subiendo Sí, pero Pero hacía como una cuadra Todo el río O sea, bien raro Supondría que tendría que ser fresco Porque eso Porque tira Ajá Pero ya cuando ya Cuando llegamos al río Porque ya era tarde también Y le digo yo El reflejo De las peces Pégala Pero no se quejaron del calor Yo no los vi quejándose del calor Aquí Aquí no Saluditos para Colvo Me texteó y me dijo Ya ocupó su regalito que le di Y yo le dije Sí, le dije yo Un montón de pececitos Le dije Ah, pescado Saco tripa Lo bueno que le sirvió Para algo Me dijo No, está bonita Bien chido Está bonita Para cada uno Para protección Igual que aquí le regaló El mexicano Ajá El papi le regaló una Ajá A mi papá Sí, está chido Ahí la tiene mi papá también Porque tiene como un voladito No sé Como que varias cosas Como de uso Ajá Pero es gruesa Y trae un puño Trae para destapar sardinas Trata Trae para pelar pepino Para destapar champán Ajá Desarmador Y un voladito como que Es como que es desarmador Es que así es para champán Es como cuadradito Es como cuadradito redentito No sé Oye Chocoyo Chocoyo cámese De verdad Y quién Ay Dios mío Bien Llora Señor Los Chocoyo Santa Padra Aleluya Señor Niña Ay Dios mío Cuántos niños Para arriba Niña Y solo niña Y aún los que faltan Por venir Que van a ser los herederos De El Salvador S.V.I.M.S El Salvador S.V.I.M.S Oye Ya la otra Ya El Salvador El Salvador S.V.I.M.S Ya Los herederos Ay vaya El Salvador S.V.I.M.S Dos La de la Jésica Son tres Júuela El Júlio El Júlio El Camarógrafo La de la Júlio Ay La que va a tirar chispa La Chelita Siempre la Chelita No se va a perder No se va a perder No se va a perder Bueno, los gemelos Quiero de acá Porque ya están oyendo Aquí Ya están dejando La herencia Y nada Los quienes van a ser Después Los del Salvador S.V.I.M.S Y yo todavía no tengo Vamos a repartir La de la Júlio Que trabaje Cuando estén Con nosotros Ah, pues Que se rebucando Mucha Es bonito Trabajar Es que esto se va a acabar Si Quieres No se va a acabar Va a llegar un momento Que todos vamos a ser viejo Primero Dios Vamos a llegar a ser viejo Y ya no vamos Ya no va Ay Pero yo no me quiero hacer No va a haber gente De que No va a llamar la atención O sea No Hay que estirarnos En que sea Hacer videos De que La de la Júlio Es que si ya va O sea creciendo Va a ser la primera Que va a comenzar A entrar A solteriar A solteriar Yo también ya tuviera una Que también ya Ya este Ah La Alexa Esta la de Wendy La Gara Ella la tiene escondida Cuando pelean Esta es La Gara Si Te acuerdas La Gara La Gara